hola chicas chicos como estamos que tal bueno que sepáis que estoy casi casi venciendo mis cuatro manchas de las cuatro manchas del escote que sabéis que tengo un reto para combatirlas y prácticamente ya no me queda nada pero de momento no os lo enseño aunque si hoy llevo un escote prominente muy bueno venía a deciros de qué manera rizar las pestañas o de qué manera podéis realizar las pestañas de una manera que el truco a ver yo es que aprendo trucos y aquello que se me vienen flash a la cabeza yo soy un poco como el doctor cómo se llamaba yo que sea don inventores veamos y hay una cosa que tengo muy común que es que sobre todo las máscaras de pestañas yo lo que son los pupillones yo los lavo es decir este por ejemplo lo he lavado esta mañana porque a la que yo lo utilizo más de cuatro veces no me gusta que venga cargado con la pasta de hace como cuatro o cinco días bueno así que yo qué hago no voy a hacer el truqui entero pero veis este palito que hay estos palitos que hay así de creo que se llaman de cerezo o algo así si vosotros sujetáis maquilláis las pestañas en húmedo haciendo así la primera capa a ver si me si puedo es que no tengo espejo entonces me rijo un poco por el espejo que tengo colocado de edad si sujetáis una vez en húmedo y luego la sujetáis así con un palito de estos de olivo se me ha caído repito la ponemos encima cuando hemos maquillado la pestaña la sujetamos un ratito así con un cepillo seco no como el que hemos no como el que hemos tenido la máscara de pestañas si lo extendemos alrededor del palito de olivo como se llame que son de estos de las uñas pues resulta que yo me he dado cuenta de que entonces porque yo no utilizo rizador ya lo sabéis entonces yo me he dado cuenta de que si yo pongo el palito así al borde y no me estoy viendo y hago y hago este efecto de sostenerlo un ratito así mientras se seca vale a ver yo ya lo tengo hecho de esta mañana por lo tanto aquí a mí me parece que esperad que voy a coger el espejo pero me parece que a mí poco se me va a ver porque ya las tengo marcadas no pero veis la ondulación y es que tengo que poner este espejo para tarde atrás porque si no no es lo que estoy grabando pues veis la ondulación y sobre todo cuando os maquilláis las pestañas acordados de que si solamente vais a maquillar la pestaña yo he hecho no sé cuántos vídeos sobre pestañas soy una pesada pero es que me encanta veis este trozo que aquí de separación a la hora de maquillar la pestaña que se vea separada la pestaña de arriba con la de abajo porque le da más amplitud al al ojo entonces además no se ve el párpado caído bueno yo realmente es que no llevo en los párpados si os digo que llevo lo que llevo la boca la crema de cacao está rosada bueno y voy a poner en mi lugar ya bueno por hoy no os traigo nada más solamente era el truqui del almendruqui para rezar las pestañas fijaros es que sostener la pestaña claro esto da vueltas y si la soportáis y la vais probarlo si os da resultado son estos palillitos de las uñas es que no sé si son de olivo o de cerezo o yo que me parece que se llaman palitos de cerezo pero no lo sé muy bien por cierto os acordáis mirad sabéis lo bien que me va el estuche mi neceser bueno os dejaré el enlace para que el que quiera aprender el neceser de cómo se hace os lo dejaré abajo y os dejaré abajo que lo tengo además enfundado para protegerlo mi oye es que es una monada me sigue gustando un montón esto que hice para guardar las brochas es una cucada fijar además me da tanta pena que se me estropee que lo tengo hasta metido en una funda de estas así de plástico oye oye sabéis una cosa esperad he descubierto que soy única y encima soy tan pija que me he traído bueno yo soy una tía muy sencilla pero soy tan pija que mi marido me regaló hace un montón de tiempo que es varios que auténtico eh además no sé si se leerá aquí creo que no se lee pero pone que es baroski todo lo que va dentro y encima ahora para atender a la clientela me he colgado un cordón de estos de cuero y voy con mi bolígrafo de baroski vale a todas partes y claro eso sí para escribir yo porque como tenga que firmar una clienta pero no es por nada pero que los pierdo todos y claro nunca puedo tener un bolígrafo bonito y fijaros que chulada y baroski auténtico eh vale aquí a ver si se ve y a mí me parece que sí que se ve claro sí sí que se puede leer es baroski es baroski una joya con todos estos brillos estoy que me muero bueno no sé si me muero me matan así que abajo os dejaré los tutoriales que hice para hacer mi neceser hoy que estoy encantada de la vida coleños estoy por hacerme no sé si hacer un neceser igual que éste estoy haciendo otro para regalar ya os lo enseñaré que cargos que tengo encima me ha pedido uno mi soprina otro me ha pedido una amiga en fin os dejo aquí hasta otro ratito y espero que mi truco os haya servido porque fijar que las tengo más arqueada soy sin rizador por favor no utilicéis rozador y acordaros siempre de que